58 años tiene Juan Ramírez Zamora, que llama de Chimalhuacán. Está muy mal el señor Méndez. Héctor preguntó cuántos metros eran 4 hectáreas. Y él respondió 40 mil. No, son 4 mil metros cuadrados. Le puso un cero de más. Pero en cuanto a números, si le agregas un cero, le quitas un cero y ya diste una imagen totalmente diferente. Diferente para la cantidad de personas que llegaron. Lo va a consultar para tener la seguridad. Sí, porque no me acuerdo que hay área y el área es... Es base por metro. No, no, ¿cuál es una hectárea? Hecta de 100. Bueno, ahorita lo vemos. De Naucalpan, 56 años. José Moral ha estrenado. Una hectárea tiene 10 mil metros cuadrados. El que está mal es el señor que llamó. Equivale a 8 campos de fútbol, soccer juntos. Gonzalo Rivera Galvez tiene 65 años. Una hectárea es un predio de 100 metros de ancho por 100 metros de largo. Por lo tanto, esos son 10 mil metros cuadrados. Cuatro hectáreas son 40 mil metros cuadrados. De 69 años, Gamaliel Muñoz Muñoz. La hectárea tiene 100 metros por 100 metros. Es decir, 10 mil metros cuadrados. No puede ser que ni la maestra Adela lo haya aclarado. Y solo estudié en la primaria, ¿eh? 68 años tiene Heriberto Romero. Una hectárea son 100 por 100 metros. En total son 10 mil metros cuadrados. De Ecatepec, Jaime Basileio Aspeitia, 61 años. Cuatro hectáreas son 40 mil metros cuadrados. Una hectárea tiene 10 mil metros cuadrados. En Wikipedia dice, una hectárea son 100 áreas, que es decir, 10 mil metros cuadrados, 100 por 100 metros. Un cuadrado de 100 por 100 metros. ¿Tenías razón o estabas errado? Tenía yo razón. Tenía yo razón. Tenías razón. Sí. Ese fue a la primaria. Pues no manejamos esos términos casi. No es costumbre. En alguna época sí era muy, era cuestión de todos los días, pues cada presidente recuerda, repartía hectáreas. Tuvo fama, este, Cárdenas de repartir como 20 millones de hectáreas. Y después, de ahí en adelante, cada informe se decía, se repartieron tantas hectáreas. Cuando había que repartir. Había que repartir, pero ya no. Y luego hubo lugares donde se repartieron varias veces. Pues sí, todo Morelos ha sido repartido varias veces, desde la época de Zapata. ¿Les cuento una anécdota? Había una lechería con un señor que nos caía muy gordo. Y estábamos en la secundaria. Entonces, ¿a qué no le hacen una broma? Tenía sus tinotas. Eran locales que tenían una bandera blanca. Y entonces, este, un mostrador de mármol y unas tinotas. Y las medidas, ¿no? Medio litro, un cuarto de litro, un litro. Y entonces ahí, este, llegaba la gente y compraba de aquella tinota su leche y luego ya la llevaba a hervir a su casa. Leche bronca, que le llaman. Entonces, sí, dijo uno, yo me lo vacilo. Y luego llega con el lechero y le dice todos los demás detrás, ¿no? Así listos para correr, por si se ponían bronco. Señor, ¿me da un metro de leche? Y el, el, este, previendo los malditos rostros, ¿no? Que estaban dispuestos, muy serios, muy serios, pero a soltar la carcajada. Se nos quedó viendo. Metió el dedo en la tina y dibujó en su, en su mostrador de, de mármol lo que calculó que era un metro. Eso. Y le dijo al chamaco aquel, ¿te lo envuelvo? Muy bien, muy bien. Ingenia, mata burla. Muy bien. Sepultaron a una de las jóvenes fallecidas en Ecatepec, en el baile. Después de una avalancha humana que se generó al interior de la avenida 3030 en Ecatepec, familiares y amigos de Eunice Rosalía Monterrubio Enríquez asistieron al Panteón Jardín de Ecatepec, donde quedó la joven de 27 años de edad. Tres mujeres fallecieron producto de asfixia en Ecatepec. El incidente se registró, como lo hemos venido comentando todos los medios. Cuando una riña, todos intentaron salir al mismo tiempo con la única salida que existía. Y por tanto, el Estado de México decidió cancelar todos los bailes de este tipo masivos en la entidad hasta que se esclarezca la situación y se garantice que cuentan con la seguridad suficiente.